No, 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 señor, ¿está bien, señor? ¿Se encuentra bien? Señor, ay, señor, ay, ayúdame a levantarme, ayúdame a levantarme, con cuidado, con cuidado, ¿sí? ¿Está bien? No, no, no pasó nada, señor. No está bien, tiene sangre. Señor, ¿está bien? Estoy bien, estoy bien, no pasó nada aquí. Esto, esto se cura solo. No, yo me voy a, no se preocupen, vayan en su camino, yo me, me quedo acá. Ay, mi amor, vamos a llevarlo a una clínica, vale. Tú me dirás que le pasé algo. Qué bonita su niña. Gracias. Qué bonito carro. Parece que sí tienen dinero ustedes, ¿eh? No siempre las cosas son lo que parece, señor. Es más, muchas veces las apariencias engañan. Sí, es verdad, es verdad. Y imagino que en este momento, por ejemplo, están asustados porque creen que yo soy un delincuente quizás, si le haga algún daño, le robe. Pero yo no siempre tenía esta cara y esta facha. Aún yo tenía, locía bien, un buen parecer. Lo tenía todo. Primero Dios, una buena familia, una hija espectacular como la suya Y en trabajo me iba bien, hasta que un día me enfermé Me enfermé del poder, quería más y más y más Me alejé de Dios y después de eso miro todo lo demás Las infidelidades, los vicios Y lo peor de todo es que dejé de escuchar la voz de Dios ¿Le puedo dar un consejo? Sí, sí, claro Permite que nunca dejen de hacer la voluntad de Dios Porque todo lo demás tendrá por añadidura Mantengan su familia unida Ese es el secreto El orden de las prioridades Primero Dios, después la familia y después todo lo demás Miren, déjenme aquí No quiero que lleguen al hospital No quiero que le hagan preguntas y demás Y para que no se metan en problemas, ¿sí? Aquí está bien Ah, gracias, cualquier cosa me pueden encontrar en la misma esquina Me llamo Jesús Cuando sientes que no puedes respirar No quiero que no puedes respirar No quiero, no quiero que no puedo respirar No quiero que no te motiva